Listo el 2020 para que lo viva la gente, de verdad que va a ser un carnaval gigante, un carnaval maravilloso y que se inicia con el pie derecho, se inicia con el gran sueño de los barriqueros del carnaval de Barranquilla. Creo que la noticia es la inauguración del Museo del Carnaval de Barranquilla que es el abre bocas a este carnaval 2020 que continúa con el bando el 18 de enero en la Plaza de la Paz en el cual el festival de orquesta vuelve a nuestro querido Romelio Martínez con un homenaje grande a la música de Valledupar y un homenaje grande también en nuestra batalla de flores a todos esos carnavales que hay en el mundo, a todas esas fiestas patrimoniales de Colombia poniéndonos a tono con lo que va a pasar en Barranquilla en el mes de marzo que es la Convención Mundial del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos reina, reina Isabela, rey momo dedicado al carnaval de los niños cuya coronación va a ser en el semillero infantil, esa es otra novedad que tenemos y un gran, gran homenaje y muy merecido a Juan Piña de la Guayana. Ya vimos a Juan Piña entonando las canciones que tiene de todos los barranquilleros además uno de los cantantes más prolíficos, cantautor y además intérprete de canciones de Esther Forero así que realmente son muchas las novedades, el gran concierto del carnaval de Barranquilla que este año se viene con todo, le suelto el primer hito de los artistas que es Rubén Blades así que viva la salsa. Hay otro importante, hay una banda importante que nunca ha venido a Colombia pero esa no se puede soltar más. No, no, no se puede soltar todavía. No, no, yo si digo de dónde se la pillan, de pronto se la pillan. Entonces Rubén Blades viene con todo, tenemos el gran concierto Batalla de Flores los cuatro días de carnaval y finalizamos, como les decía, en el mes de marzo casi que es un carnaval extendido con las muestras que le vamos a hacer por representación de la presidencia, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía Estatal a el Banco Interamericano de Desarrollo. Veinte años del Rey Momo, el desfile del Rey Momo va a incluir carrozas este año, carros musicales, va a incluir por primera vez en la diecisiete. La inauguración del museo está prevista por los primeros quince días del mes de diciembre. Viernes de Reina del Barrio Bajo, que es la caseta que venimos haciendo nosotros una vez al mes en la casa del carnaval, que se llama La Gozadera, la vamos a replicar, solamente caben quinienta personas, la vamos a replicar en la parte de afuera, pero hay algo importante, se mantiene Baila la Calle, que ha sido un éxito para todos los barranquilleros porque es la verdadera fiesta gratuita en la calle, viernes, sábado y domingo de carnaval. La coronación de los niños vuelve a la Plaza de la Paz, ya vieron los reyes infantiles, son maravillosos, de verdad, su coronación es el quince de febrero y el desfile de los niños es el dieciséis, en la misma ruta. El Estadio Romelio ya fue aprobado este año y existen unas estivas especiales para el cuido de la gramilla del Romelio, precisamente terminando el concierto del viernes se retiran las estivas, se riega, se deja refrescar la grama y el lunes temprano para poder hacer el festival se vuelven a poner las estivas. Realmente yo pienso que los barranquilleros aprecian tanto estos nuevos escenarios que somos los mismos encargados de cuidarlos y quererlos. Hoy hicimos la presentación de cara al río, sí, en el Caimán del Río, el logo 2020 tiene que ver con el río y se harán muchas muestras y festival de comedias aquí en el malecón también. El homenaje de las carrozas y de la batalla de flores, el carnaval de Barranquilla va a ser a todos esos países que tienen carnavales, va a haber una carroza del carnaval de Venecia, pero también en Colombia existen muchas fiestas patrimoniales como la feria de las flores, como Río Sucio, como el carnaval de Pasto que también es patrimonio, todo eso estará representado en ese gran homenaje que haremos a esos países y a las fiestas patrimoniales de Colombia en nuestras carrozas. Queremos que todo el mundo venga a disfrutar de este gran par vial de las 50 viernes, sábado y domingo de carnaval. No se lo pierdan que va a estar recargado de buena música. Rubén Bladés para el concierto del viernes de precarnaval para que gocemos todos los amantes de la salsa, toda Colombia un gran artista que llega al carnaval de Barranquilla.